Hace algunas semanas César Brito, asesor financiero de Liga de Loja, hablaba de la situación complicada del club. Se aspiraba que con el inicio de la temporada las cosas irían a mejor. Hablando de ex directivos ni directivos actuales, el club está prácticamente en acefalía. Simplemente pues hoy está afrontando toda la situación el presidente. Y creo que ahora pues el club necesita pues de la unión de gente que se quiera añadir al club. Era la aspiración, sin embargo, los tropiezos se dieron al inicio de la semana, cuando en el municipio de Loja una vez más se habrían puesto trabas para el sellado de los boletos destinados al partido de presentación con Emelec, bajo el argumento de que se debía cumplir con una serie de requisitos. Finalmente se hizo este sellado a la víspera de la programación, advirtiéndose que se seguirá cobrando la tasa del 5% mientras no se cumpla con la firma de un convenio para acceder a la reducción que determina la ordenanza modificada recientemente hasta el 3%. A esto se suma lo ya conocido incautación de la taquilla por parte del IES. Como consecuencia de las deudas que viene arrastrando el club de las administraciones anteriores, es lamentable, nos duele mucho porque nosotros esperábamos con este dinero poder cumplir algunas obligaciones que tenemos ya con este equipo, pero desgraciadamente quedamos peor que antes. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.